Vamos a alternar hombros y brazos, tres ejercicios sin parar, sin descanso, no hay ni un segundo. La pesa rusa la agarramos así. Lo que vamos a hacer es flexiones para el bíceps, el curl del bíceps, el hollow y extensiones para el tríceps. ¿Cómo voy a trabajar? Empiezo con diez repeticiones y cada serie bajo dos repeticiones, de dos en dos hasta el final. Y empiezo. Y empiezo. y 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 bajamos 3 3 4 4 y y bajamos la última 1 2 2 1 2 1 2 2 lo que hago siempre entre un ejercicio y el otro para un segundo habéis visto termino el curso de bíceps un segundo y empiezo termino el halo un segundo y empiezo los movimientos amplios no hago nada sin prisa movimiento completo movimiento completo movimiento completo ok ok yo creo que lo que hago está pero hasta abajo